Hola, buenos días, buenas tardes o noches. Queridos hermanos y hermanas, nos reunimos de nuevo hoy sábado, 18 de noviembre, para rezar el santo evangelio de hoy. Bienvenido a nuestro canal, donde cada día compartimos un mensaje de esperanza y reflexión. Hoy, nos sumergiremos en las inspiradoras palabras del Evangelio del día, buscando guía e inspiración para nuestras vidas. Si buscas paz, consuelo o simplemente un momento de reflexión, estás en el lugar adecuado. Creemos que la Palabra de Dios tiene el poder de iluminar nuestros corazones y guiarnos en nuestro camino. Sea cual sea tu camino o tus creencias, te invitamos a unirte a nosotros en este viaje de fe y descubrimiento. Juntos, exploraremos los mensajes atemporales y universales contenidos en las Sagradas Escrituras. No te pierdas ni un solo video y forma parte de esta comunidad de búsqueda espiritual. Haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones. Gracias por acompañarnos en este momento de reflexión y fe. Hasta la próxima, que la paz te acompañe. Una vez más nos reunimos para orar y adorar a Dios, Dios Todopoderoso Padre, el Creador del cielo y de la tierra. Amén. Primera lectura Comienzo del Libro de la Sabiduría, capítulo 18, versículos 14 al 16, y capítulo 19, versículos 6 al 9. Cuando un profundo silencio envolvía todas las cosas y la noche estaba a la mitad de su camino, tu palabra todopoderosa, Señor, como implacable guerrero, se lanzó desde tu trono real del cielo hacia la región condenada al exterminio. Blandiendo como espada tu decreto irrevocable, sembró la muerte por donde quiera. Tocaba el cielo con la mano y al mismo tiempo pisaba la tierra. La creación entera, obediente a tus órdenes, actuó de manera diversa a su modo de proceder para librar a tus hijos de todo daño. Una nube protegió con su oscuridad el campamento israelita y donde antes había agua, surgió la tierra firme. En el mar rojo apareció un camino despejado y en las olas impetuosas, una verde llanura. Por ahí, protegido por tu mano, pasó todo el pueblo, mientras contemplaba tus prodigios admirables. Corrían como potros y brincaban como corderos, dándote gracias, Señor, por haberlos liberado. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8 En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle. Hazme justicia contra mi adversario Por mucho tiempo, el juez no le hizo caso, pero después se dijo Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó Si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a el día y noche, y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero, ¿cuándo venga el Hijo del Hombre, creen que encontrará fe sobre la tierra? Palabra de salvación Gloria a ti Señor Jesús ¿Cuándo venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra? Por un lado, un mal juez que no teme a Dios ni al hombre. No quiere ser molestado. Por otro lado, una viuda, doblemente marginada, por ser mujer y por ser viuda. Pero ella conoce su derecho, se insiste, no se desanima. Y el juez, para librarse de ella, la honra. Jesús pregunta ¿Cuándo venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra? Se dice que nuestro mundo está secularizado, que ya no hay fe, no hay oración, vivimos sin Dios y sin la iglesia. La línea directa entre el hombre y Dios parece rota. Nosotros respondemos, sí, encontrará la fe, porque encontrará a tantas personas que rezan, insistentemente, como la viuda del Evangelio, como los monjes en sus monasterios, como los padres y las madres, como los enfermos o los ancianos que están en contacto permanente con Dios. Estos mantienen viva la fe en la tierra. Una vez más, Jesús insiste en la necesidad de rezar siempre. Tenéis que rezar y no dejar nunca de rezar. Cuando Lucas escribió su Evangelio, los cristianos sufrían persecuciones por todas partes, pero no se desanimaban. La oración es nuestro encuentro con Dios y, si la hacemos con fe, siempre es eficaz, porque Dios nos dará su Espíritu Santo. Saber rezar no es tan difícil. Podemos hacerlo de dos maneras, individualmente o en comunidad. Orar no es obligar a Dios a hacer nuestra voluntad, no es una fórmula mágica que resuelve los problemas, sino aceptar la libertad y la paciencia de Dios. Imitemos a Jesús. Padre, si es posible, hágase mi voluntad. No debemos tener miedo de nuestra debilidad. A Dios le gusta que le molesten. Rezar no es intentar cambiar a Dios, sino cambiarnos a nosotros mismos. No tengamos miedo, tenemos dentro de nosotros el arma decisiva, nuestra pobreza ante Dios, que no es un juez insensible, sino un padre que se conmueve ante los gritos de sus hijos y está impaciente por oírlos. La fe no es automática ni se da para siempre, hay que alimentarla. Solo por citar un ejemplo, cuando Juan Pablo II regresaba de uno de sus agotadores viajes, todo su séquito, prelados, periodistas y demás personas estaban aturdidos por el cansancio. El no se está radiante, es la oración la que le alimenta. En su viaje apostólico a Suiza, alguien le ofendió. Cayó y luego, no sabemos cómo, desapareció. Al cabo de un tiempo lo encontraron, estaba en una capilla, postrado ante el sagrario. ¿Sabes qué revocaron el decreto celestial que debía desencadenar una catástrofe sobre nuestro pueblo? Preguntó un sabio a un rabino. Te lo diré, no fuiste tú, ni yo, ni los sabios, ni los grandes líderes espirituales. Fueron nuestras letanías, nuestros ayunos los que tuvieron algún efecto. Esto es lo que ocurrió, una mujer llegó a la sinagoga y se puso a llorar, cantando. Señor del universo, ¿no eres tú nuestro padre? ¿Por qué no escuchas a los niños que te suplican? Verás, soy madre. Tengo cinco hijos y cuando les veo derramar una lágrima, se me rompe el corazón. Pero tú, padre, tienes muchos hijos. Y todos lloran. Aunque tu corazón sea de piedra, ¿cómo puedes permanecer indiferente? Y Dios tenía razón. Y respondió a su súplica. ¿Qué has hecho? Durante la guerra de las cruzadas, muchos cristianos fueron encarcelados por los maometanos. En la cárcel, un oficial turco pasaba todos los días por las celdas y saludaba a los prisioneros con amabilidad. Solo uno fue tratado de forma diferente. El oficial le saludó diciendo, perro de cristiano. El cristiano le preguntó por qué. Le contestó, porque todos los demás cristianos rezan y tú no. Sabed que la fidelidad de nuestra oración es la prueba de nuestra fe. La perseverancia de nuestra oración revela nuestra humildad ante Dios y nos hace fieles a lo que nos proponemos. Quien no persevera en la oración con fe nunca verá cumplidas sus peticiones y deseos. Sabemos que somos impotentes, pero podemos desear cosas imposibles porque confiamos en la justicia de Dios. Por eso la perseverancia en nuestras peticiones nos hace firmes y nos da convicción y fe en la promesa de Jesús de que todo lo que pidamos al Padre en su nombre nos será concedido. La parábola del juez injusto nos lleva a meditar sobre la justicia de Dios en relación con nuestra fe. Si el juez de la parábola, a pesar de ser injusto, concedió la petición de la viuda por su insistencia, cuanta más justicia hará Dios Padre con nosotros cuando nos volvemos con fe e insistimos en pedir por nuestras necesidades. Así, Jesús nos está enseñando y dando una pista, la insistencia de nuestra oración ejercitará en nosotros la perseverancia y la certeza de lo que queremos ante el Padre. Cuando desistimos fácilmente de nuestras peticiones ante Dios, es porque no estamos muy seguros de lo que pedimos. La perseverancia fortalece nuestra alma, pero debe ir acompañada de la esperanza, que significa esperar con confianza. La viuda pidió al juez que le hiciera justicia contra su adversario, y así también nosotros debemos pedir al Señor que se cumpla su voluntad en nuestra vida, porque todo lo que el Señor nos concede es justo para nosotros. No tengamos miedo de llamar a la puerta del Padre para pedirle todo lo que queremos, pero contentémonos con lo que nos dé por qué. Él conoce nuestras necesidades y sabe lo que necesitamos para ser felices. No debemos cansarnos nunca de pedir, de suplicar lo que desea nuestro corazón. Esperar en Dios es una prueba de fe y de paciencia. El que espera en el Señor es su elegido. No perdamos la esperanza. Dios proveerá. La calidad de nuestra fe es un testimonio vivo para el mundo, capaz de atraer a muchas personas para que abracen también la causa de Jesús y asegurar así que, cuando vuelva, aún encuentre fe en la tierra. ¿Has insistido o has renunciado a pedir a Dios lo que tanto necesitas? ¿Cómo pides, con confianza o pensando que el poder de Dios es tan limitado como el tuyo? ¿Estás convencido de las peticiones que has hecho a Dios en tu oración? ¿Serías capaz de seguir pidiéndolas toda la vida? ¿Estás dispuesto a ayudar a que la fe permanezca en la tierra hasta que Jesús vuelva? Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En efecto, es justo y necesario, es nuestro deber y nuestra salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Eterno y Todopoderoso, por Cristo nuestro Señor. Él es tu palabra viva, por la cual creaste todo. Él es nuestro Salvador y Redentor, verdadero Hombre, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Él, para cumplir tu voluntad y reunir un pueblo santo en tu alabanza, extendió sus brazos en el momento de su pasión para vencer a la muerte y manifestar la resurrección. Por Él los ángeles celebran tu grandeza y los santos proclaman tu gloria. Concédenos también asociarnos a sus alabanzas. Querido Señor Jesús, Tú sabes cómo darle un lugar a tu Padre en tu vida. Ni los milagros ni la atención a tus discípulos te hicieron olvidar lo fundamental. Ruego que tengamos la fuerza para seguir sus pasos. En esta oración quiero mostrar que soy digno de vuestro amor. Del amor de Aquel que dio su vida por nuestros pecados. Señor, haz que encuentre palabras para anunciar que sólo Tú eres el Salvador. Nuevamente rezamos un Padre Nuestro y una Ave María. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, ságase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este canal fue creado para llevar la Palabra de Dios a todos los hermanos y hermanas de habla hispana. A través de la oración diaria, podemos sentir la presencia de Jesús, nuestro Divino Padre Eterno, nuestra amada Madre María y todos los santos en nuestros corazones. Trabajamos con el máximo compromiso para producir audio y video de calidad para anunciar la Palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevar la Palabra de Dios a todos los países de habla hispana y contamos con tu ayuda para llegar a más países. Actualmente, solo el 4% de las personas que ven nuestros videos están suscritas al canal. Por eso te pedimos dale me gusta, comenta, suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras notificaciones cada vez que tengamos un nuevo video al aire. Comparte con tus amigos y comenta tu nombre y la ciudad o país donde vives.